Muchos lo conocen como el Hombre Delgado, otros simplemente como Slenderman, el famoso personaje de internet que causa el temor de todas las personas. Fue creado en el año 2009 y desde entonces han sido muchas las historias que se han originado a raíz de él. El emisario de la oscuridad, Slenderman. Vamos pues con las curiosidades que quizá no sabías sobre Slenderman. Y si ya las sabías, pues te refrescaré la memoria. ¡Empecemos! Fue creado en 2009 por Víctor Surge tras hacer un creepypasta en el que aparecía Slenderman. El primer juego de Slenderman fue creado en el año 2012 y a este le seguirían decenas de títulos más. Este personaje aparece en un cameo en la serie de televisión canadiense Drama Total. Se dice que en 2014 una niña de 14 años habría prendido su casa en llamas diciendo ser inspirada por Slenderman. En el juego Mortal Kombat 9, antes de usar el personaje descargable de Freddy Krueger, se había pensado en usar a Slenderman, pero la idea fue rechazada. Se piensa que algunos de los efectos que produce este ser son pérdida de memoria, tos, lagunas mentales, dolor de cabeza y mareos, entre otros. Esplenderman, Trenderman y Offenderman son los supuestos hermanos que tiene Slenderman. Se le atribuye el origen del personaje a la figura de Derriter de la mitología antigua alemana. Es la creepypasta más famosa y de la que más historias hay en todo el mundo. Slenderman ha sido el principal inspirador de historias como Marvel Hornets. Debido a muchos ataques de niños enloquecidos, Slenderman está siendo vigilado a día de hoy por el gobierno norteamericano. Se cree que la cara de Slenderman está basada en el fantasma sin rostro de la mitología japonesa, llamado No Perabo. Existe una enfermedad causada por Slenderman, la cual crea amnesia, sangrado de nariz, mareos y fiebre a quien haya tenido un encuentro con este. Varias leyendas creen que Slenderman era un antiguo salvador de los bosques. Por ello, se piensa que si eres bueno con los bosques, este no te atacará, aunque yo esto lo dudo bastante. En Titi, una famosa película sobre Slenderman, no llegó a ser proyectada nunca en cines, pero la puedes encontrar por YouTube. Hay rumores que dicen que Notch, creador de Minecraft, se basó en Slenderman para crear al famoso Enderman. Pese a ser muchas las muertes que se sabe que produce Slenderman, nadie conoce cómo mata a este ser, ya que nunca ha sido descrito oficialmente su forma de asesinar a las personas. Este personaje del terror le encanta matar niños, por lo que los adultos no son de su interés y rara vez se les aparece a estos. Existen a día de hoy juegos de mesa, videojuegos, películas, series e incluso canciones sobre Slenderman y sus terribles historias. Este tipo sin rostro es todo un mito. Si dibujas alguno de estos símbolos inconscientemente, enhorabuena. Estás obsesionado con Slenderman. Por favor, llama a un médico porque tienes un problema bastante jodido. Y esto ha sido todo. Para terminar, me gustaría que llegáramos a los 800 me gusta en este vídeo. Y deciros que sois unos cracks. Muchas gracias por todo. Si te ha gustado este vídeo, dale pulgar arriba y compártelo con todos tus amigos. Y recuerda, si te gusta el canal, suscríbete para estar al día. Esto ha sido Tex Rex. Hasta la próxima. ¡Gracias!